En la presentación de su nuevo patrocinador, el piloto regiomontano Esteban Gutiérrez aseguró que su principal objetivo de cara a la temporada 2014 de Fórmula 1 será culminar cada carrera en el Top Ten. Definitivamente estar dentro del Top Ten de manera constante es uno de nuestros objetivos y aprovechar todas las oportunidades que existan para entrar al podio sería algo muy bueno. Pero tenemos otra vez que esperar a ver cuál es nuestra posición como equipo. Creo que tenemos un proyecto muy sólido en el cual iremos poco a poco cumpliendo nuestras expectativas que estamos buscando este año. El piloto de la escudería Sauber descartó tener una rivalidad deportiva con Checo Pérez, pues él compite con el resto de los conductores y no únicamente con el tapatío. Mi competición está con todos los pilotos de la parrilla. Yo creo que como mexicanos representamos una similitud, pero eso no cambia nada dentro de la pista. Al final de cuentas tenemos que ser justos unos a los otros, los competidores que estamos en pista y pues competir de la manera como nos gusta y de la manera como nos apasiona. Con imágenes de Carlos Mendoza desde Guadalajara, Rigoberto Juárez. Para la afición.